que tal amigos bienvenidos este jueves el rincón de la lucha yo sé que muchos de ustedes extrañan esto y como siempre voy a hacer las pruebas de última hora no vino la de cáncer como la espantaste no vino la muchacha encargada de producción es que ya no hay presupuesto estamos en decadencia en este año ya no hay presupuesto para la edecan para la ingeniera de cámara de ahí este un agradecimiento como siempre a bravo el profe fullback vamos a empezar a compartir decir muchas gracias al profesor fullback muchas gracias a pablo de publición y como siempre gracias al psycho que casi no lo ven las redes sociales le damos un espacio el día de hoy hay que levantar rating el profe thunderman ahí me dijo oye entrevista a ese chavo hay que darle rating a la banda y aquí tenemos otro de una vez más a psycho publición nace ahora como promotora este 2022 que te motiva este a ahora ya en vez de apoyar las bambalinas tuvo encargarte de un cartel bueno antes que nada buenas noches a todo el público que nos escucha es tu pregunta es muy muy buena que me motiva la emoción de este de la lucha libre las funciones es traer luchadores que yo yo admiro como en este un caso del pirata morgan para mí es una leyenda ese señor y poder trabajar con él este es un honor y no nada más la lucha sino todo todo tipo de deporte como lo dije este en la rueda de prensa pero como vamos a comenzar este este año con la lucha libre que es un deporte muy bonito muy afable y sobre todo hay talento en el estado de tabasco dos grandes talentos el profesor este fullback este psycho que nos acompaña el día de hoy por eso es la emoción de hacer de hacer lucha cuál es la meta de publición sólo pretendes hacer una función quieres hacer una larga temporada vas a experimentar o vienes con todo no antes que nada queremos dar con todo es la primera función de la de la temporada y por ahí este hay este otras prácticas con luchadores de méxico pero por ahí me gustaría también lanzar una una cartelera que la que estamos platicando hace unos momentos que yo digo yo digo que va a ser un boom no esos cuatro personajes arriba del ring que son locales que mucha gente quiere verlo que estaría también presente psycho y sobre todo ver cómo responde la gente a agencia publicación más que nada el tipo de evento que vamos a hacer y sobre todo es por una buena causa porque vamos a donar las ganancias parte de las ganancias a los niños con cáncer y VIH del hospital del niño y eso es importante para toda la flota parte del dinero que va a llegar ese día o que se está recaudando para ese día va a ser un donativo al hospital del niño para los niños con cáncer entonces es ir a divertirse apoyar al talento local y sobre todo a esta noble labor de apoyar a los niños tú como promotor ahora como promotor ¿qué es lo que le vas a exigir a los luchadores en cuanto a tu nivel de espectáculo? bueno antes que nada pues lo que muchos promotores igual les exigen que estén entrenando por ahí hubo unos comentarios de que dicen no, que tus luchadores no entrenan o sea, no son míos o sea, si fueran míos le dirían oye, es de Populivision pero como tal se habló con ellos y les dije ¿sabes qué? tienes que entrenar para que el día del evento sea un espectáculo tanto para la familia como para ti para que sobresalgas y sobre todo podamos ir trabajando cada vez más con el público con ustedes en carteleras tú como ya como empresa ¿qué es lo que le vas a ofrecer al público? ¿tu ideal de qué es lo que le quieres ofrecer al público? para distinguirte igual un poquito de los demás promotores que tenga tu sello que diga esa lucha es tu decisión bueno, como lo comentamos en una entrevista pasada queremos ir de parque en parque de colonia en colonia para que también hay muchas personas que les queda retirado el lugar y no sé, traerlo a gaviotas en este caso empezamos en Mayito a Parrilla ir a Pomoca porque también Pomoca es una plaza muy buena se puede trabajar bien en Pomoca en Indeco ya se vio en muchas partes de Villahermosa que queremos ir y abarcar que a veces la gente no puede ir porque si tiene para el pasaje no tiene para poder accesar al evento y lo que nos va a distinguir es la lucha que van a dar los luchadores el espectáculo vamos a ponerle un sello especial como te comenté la persona de Sonido Aliens que nos está apoyando va a poner la iluminación que sea muy amena vamos a tener las medidas sanitarias correspondientes y sobre todo más que nada la convivencia y el tipo y la calidad de luchadores que vamos a traer de la Ciudad de México no tanto el personaje que viene de fuera sino los compañeros y luchadores locales que van a estar ese día representando esa función que son muy buenos en este caso la cartelera se armó y trabajamos y platicamos también con el profesor con Saico y nos dieron algunos puntos de vista y de ahí se tomó la decisión de sacar el cartel y poder traer luchadores que como dicen muchos no entrenan pero ahorita le están echando las ganas le están echando los kilos y tiene una función muy espectacular Profe, de hecho le mencioné a el señor Pablo que los trajera a ustedes dos en especial yo creo que son dos de los luchadores más neutros que conozco en el ambiente ustedes donde los soliciten y les paguen van no están casados con una empresa ¿cuál es la importancia de su punto de vista que se abra otra plaza de lucha libre en el estado? pues es muy importante antes que nada buenas noches y gracias por la invitación es muy importante que la lucha libre reviva aquí en Villahermosa y ahorita con el promotor Pablo y Publizión los que se están dando la tarea esa de otra nueva empresa es bueno porque le hace bien a la lucha libre esperemos nada más el apoyo de la gente porque aquí si hay público hay lucha libre lo bueno es que él se está dando esa oportunidad ahora sí que como te dijeran yo abriendo tempestades abriendo lluvias ahorita en Villahermosa que ya ves como empezamos pues la verdad es muy importante como dice aquí el Profe buenas noches y saludos a la banda que nos ve es importante más que nada también para llevarle un buen espectáculo a la gente y también para que los luchadores se motiven a seguir preparando y pues cada quien lo hemos visto hay distintas empresas hay distintos lugares y una plaza nueva es un motivo más para prepararse para motivarse para que me volteen a ver y sepan que aquí estoy listo para la lucha y sobre todo eso que la gente se lleve un buen sabor de boca que esté muy contenta y sea algo relituable tanto para los aficionados como los luchadores como el promotor Profe por ahí como siempre ya sé que no falta el saldo todo de la lucha aquí dicen que como van a poner al pirata Morgan contra las personas que van ¿está preparado Tabasco para luchar contra luchadores de fuera? son de corpulencia chica pero los muchachos están preparados y en todo caso aquí los que vamos en esa lucha todos somos profesionales hay rudos y hay técnicos pero si en este caso y eso hace rato lo estuve pensando en este caso estos muchachos no dan el el ¿cómo te dijera yo? el el ancho yo creo que del lado contrario de que va el señor pirata lleva también gente capacitada como soy yo como el fullback junior como el black star y pues no sé qué pasaría ese día ¿verdad? el señor viene muy recio porque lo he estado observando en videos que he estado viendo el señor anda recio y pues ese día lo vamos a ver pero los muchachos están capacitados están entrenando lo primero que nada que yo los tengo en mi lista están entrenando yo se los dije amigos van con el señor este y ese señor es muy estricto y si no entrenan se los va a llevar la chingada con perdón de la palabra sí porque ahí en el caso de la estelar de los que van en contra de ese señor es una oportunidad no sé cuántos de ellos han enfrentado a luchadores de ese nivel estamos hablando de un luchador con mucha trayectoria y mucho peso y es su oportunidad de enfrentarse una persona de ese calibre y demostrar que Tabasco tiene luchadores que pueden recibir si ahí el más experimentado el magnífico los otros muchachos también han enfrentado gente de México porque cuando ahora sí que la desaparecida empresa Yes de nuestro amigo La Pasión Cristal estuvo todos ellos enfrentaron gente de México y la verdad que lo hacían con un buen sabor de boca y la verdad que la gente quedaba a gusto esperemos que el 20 sea lo mismo y en tu caso Pablo vas a apostar igual por hacer esa mezcla de luchadores de México que vengan a calar el talento tabasqueño exacto porque antes que nada las oportunidades si no se le da a alguien cómo vamos a saber si es bueno o no es buena la persona para ese tipo de encuentro ese enfrentamiento por ejemplo Saiko sabemos que una persona que es capaz de poder llevarle el ritmo al maestro pirata el profesor fullback pero pues igual ellos se habló con ellos están entrenando he tenido fotos de entrenamientos videos y sobre todo si hay capacidad y sobre todo el talento el talento que hay en Villermosa y las ganas de estar en estelares en peleas estelares y que más que dar la oportunidad a esos luchadores que tienen esa hambre de poder progresar es un troll lo leo no no Saiko tú te vas con viejos conocidos si en esta ocasión yo creo que que publición opta y aquí Pablo opta por estar seguir con una rivalidad que yo creo que que mucha gente ha estado pendiente desde el día que empezó voy con con buenos rivales yo siento desde un punto de vista personal siempre me siento emocionado cuando voy a enfrentarme a los luceros porque sé que siempre me van a exigir y yo sé que les puedo exigir y sé que puede salir una muy buena lucha hemos dado ahora sí que nos hemos dado hasta por debajo de la lengua me he quemado me he lastimado ellos también hemos sangrado hemos roto máscaras y yo creo que es una rivalidad que que ya necesita un fin y esperemos que en Publivisión se pueda dar se pueda llegar hasta las últimas consecuencias con los luceros y yo creo que es algo que la gente quiere que la gente pide y esperemos que así sea que se preparen los luceros porque nosotros andamos con todo para este 20 de febrero en la en Mayito en el parque de Mayito en la cancha de Mayito este porque hay mucha gente que pregunta también es en el parque de Mayito es donde está la cancha de fútbol el parque de Mayito es conocido porque ahí está la caseta de policías exactamente entonces ahí ahí los esperamos este 20 de febrero porque los luceros van a caer una vez más en contra de la demencia y créanme como lo hemos hecho siempre siempre hemos superado las luchas siempre nos superamos siempre damos un poco más y esta vez no va a ser la excepción así que vayanse muy preparados porque todo puede pasar y para la gente que anda un poco perdida es en la calle Rullán Ferrer si no me equivoco este ahí es entre Mina y Malecón casi en medio de esa calle está el parque hay una caseta de policías ahí muy muy grande entonces no tiene pierde el parque y la importancia de lo que dice es que publición sea nómada que vaya a las colonias este llevando el espectáculo como lo hace bueno lo hacía Triple A eso de que me voy a ir colonia por colonia igual suena muy muy atractivo para toda la gente y lo que siempre les recomiendo al público vayan a las funciones apoyen a sus luchadores favoritos también va a haber este box por parte de Otis Gym no Otis Gym es el patrocinador el que nos da las peleas de box de exhibición es el gimnasio de Sammy Ventura que le mandamos un saludo y nos va a dar las peleas de exhibición vamos a comenzar con ellos para continuar con la presentación de los chicos de Flystyle que es las peleas de rap las batallas de rap para procedir con lo que es la primera lucha que vamos a tener presentando el cartel y de igual forma las primeras los primeros 50 niños que lleguen al evento acompañados de un adulto entran gratis entran totalmente gratis así que deseamos para que los niños entren gratis tienen que ser uno de los primeros 50 y nada más pague la dulce ahí les manda saludos el libro de Noruego saludos los chapartis chapas igual les manda saludos en especial al luchador sexual psico saludos brother igual alexander moscoso saludos a Saico y a todos los presentes saludos almendra saludos al Saico digo que ese muchacho casi no lo conoce saludos almendra poner ahí su campeonato de peso vueltas pero ahorita te voy a preguntar sobre él Josmar que acá debería estar en la cámara dice saludos al profe fullback en la cámara en la cámara ah en la cámara ya me sé yo hermanos mundo y Vidal pues si deja Vidal que me lo salude ¿no? acá no llegó Christian saludos al Saico Dios saludos al drag maestro fullback saludos y al promotor estamos a la orden no creo que luche como Jairo no pero si pero es que Centella ya no tiene máscara es Centella perdió su máscara igual Perla Negra manda saludos que va a estar presente por ahí saludos está viendo Lucero Junior y siguen esos chavos te faltó también el del buen Boomerang saludos Juan el gran Saico saludos al profesor fullback gracias dice que cuando van a venir al parque de Atasta eso todavía va a estar en planes en tu gira en tu plan de trabajo como se va a mover la situación del cinturón welter en un principio era campeonato welter prodes con división ahorita tú ya retiras el campeonato de prodes y te lo llevas contigo exactamente ya este ahorita se sigue sigue siendo hasta va a servir llevando el nombre de la otra promotora porque viene en la placa no no puedo ponerle corrector porque tampoco va a llevar el nombre pero sigue siendo cinturón welter agencia publición va a llevar nada más se le va a poner se habló con el promotor se llevó al acuerdo y se retira y en este caso queda la promotora de nosotros igual tú como promotora porque luego el tema de los cinturones es medio complicado quieres hacer tu división de cinturones o te vas a quedar por el momento por un buen rato no queremos dependiendo como responda la gente yo digo más que nada yo había platicado en un momento con el profe en el gimnasio si no se escuchó el cinturón intercontinental quiero hacerlo para darle la oportunidad ahí se van a medir de todos los tamaños de todos los colores diría para ver quién es el mejor luchador hacer la división de cinturones y también el cinturón está a la orden de otros promotores de arenas que me digan quiero la oportunidad que la persona que lo carga exponga el cinturón en la arena o en un evento que vamos a hacer con mucho gusto ¿por qué? porque para eso es el cinturón para exponerlo y no para tenerlo guardado a que se envuelve dar la oportunidad si porque eso si es algo que yo si lo dije abiertamente de que sirve tener un campeonato si solo se lo va a ver en un lugar entonces si los cinturones para exponerlos para andarlos paseando por donde donde luchando así debe de ser además publicidad gratis para la empresa porque pues siempre cuando te he preparado para una retención una lucha de apuestas tienes que retenerlo a fuerza porque tú eres el campeón así debe de ser el cinturón tiene que andar a donde quiera los precios ¿los precios cómo van a andar? bueno conforme a los cinturones lo que como estamos platicando de que si el luchador otra promotora invita al luchador que cargue el cinturón le dé la oportunidad de sacarlo porque en este caso va a ser publicidad tanto para la empresa dueña del cinturón como para el mismo promotor que organiza el evento porque va a decir traje a un campeón estoy moviendo un campeón que va a estar en el evento no tapar esa parte de que oye no saques el cinturón porque es mi evento si le puedes dar la oportunidad muchacho adelante si porque en el caso ya en el tema de los cinturones tanto el profe Fulma como Saiko fueron campeones en su momento recargó el de la UWA no sé si trajo uno más hubo una réplica que tuve nada más pero de por acá pero igual tú Saiko cuando tenías el de la federación caribeña ¿cuál es la importancia para el luchador en el caso de ustedes sentir que traen algo que los sienta en un nivel dirían por ahí es currículum o sea es parte de la carrera luchística que tiene uno y claro que traer un cinturón pues nos da relevancia importancia ahorita por ejemplo están los campeones de tercias por ahí este el profe Birman también ganó un campeonato en este caso Alas de Fuego que va a exponer su campeonato el lucero mortal que me ganó el campeonato que ahorita está vacante entonces todos esos cinturones y no solamente a nivel local sino nacional le dan un peso o digamos un poquito más a la relevancia de la carrera luchística de cada compañero ¿no? entonces sí estarlos trayendo portarlos no solamente significa de que ah sí me gané un cinturón porque a lo mejor tuve suerte sino yo tuve la oportunidad de obtener de ganar ese campeonato ¿por qué? porque me han visto las capacidades que tengo porque me estoy esforzando porque amo lo que hago y porque me lo he ganado en el gimnasio ¿no? entonces primero es ganarse la oportunidad y luego ganarse el cinturón entonces yo creo que todo eso habla mucho de la carrera y de las de las cualidades que tiene un luchador y además de que es una presea y para tenerla guardada mejor que nunca se sí pues es que lo que vuelvo a repetir el cinturón si tú eres campeón a donde te presenten a la promotora que te hable en este caso yo hablo por mí yo si fuera por el momento campeón yo voy y me llevo mi cinturón porque es mío yo voy y lo presento donde sea a donde sea donde me abren yo voy si hubiera te hubiera un cinturón ahorita lo traigo porque es mío lo tengo yo yo me lo gané como dice el compañero ya me lo gané en el gimnasio ya me lo gané luchando para donde sea está como cuando me contó que andaba en México que se ganó no me acuerdo el hombre luchador que se ganó el cinturón que llevó la maleta mariachi que hizo serenato fue este la bestia salvaje cuando ganó el cinturón de mi completo en la arena México con el mariachi y él con el cinturón puesto en todo Garibaldi así lo celebró llegó ahí a donde vivíamos en los departamentos y con los mariachos y nos habló nosotros para que celebráramos con él y mi respeto para ese cinturón excelente bonito el cinturón dice saludos futura grandeza tabasqueña así igual ese contreras el magnífico saludos mi querido amigo así como también a los compañeros que me acompañan igual el magnífico tiene un gran compromiso ese día lidera a toda la chaviza se va a sentir chamaco se va a sentir chamaco el profe magnífico porque va con puro chavito Black Jason éxitos en la función saludos a los tres y que todo salga bien ese día para que la lucha libre en Tabasco vaya creciendo más y haya más trabajo para los compañeros luchadores ahí es lo principal igual el luchapar chapa ya le manda un saludo exclusivamente al profe fullback si se pregunta el de los chapates chiapas e incluso la gente de chiapas tiene oportunidad por ese cinturón si claro que si está la orden sería de que nos pongamos de acuerdo platicar que se dé el encuentro y si lo ganan luchadores chapanejos sería también un honor que el cinturón esté en Chiapas y recorra no sé Ciudad de México como lo han hecho los cadáveres que tienen sus cinturones que el promotor que lo pida no nada más de Tabasco de Villahermosa sino en este caso lucha party si nos comenta nos platica adelante se puede exponer y si el luchador gana se lo es acreedor al cinturón si porque igual este profe no es un secreto que no hay comisión de boxe aquí en Tabasco si por ahorita no y es lo que se ha platicado siempre si las mismas promotoras y los luchadores no le dan validez importancia a los campeonatos que va a suceder vamos a seguir otros 10 años sin campeonatos sin sangre nueva porque igual hay otra queja que hay de que porque están luchando la sangre nueva si no hay licencias no podemos esperarnos 15 años a veces hay como te dijeron yo me considero gente de la gente antiga pero hay algunos compañeros que a veces en su plática me molestan y yo se los digo sin pleito de nada yo no estoy peleado con nadie yo como se lo digo aquí en el gimnasio no se pelea con nadie aquí pura amistad debe de ser y siempre se los he dicho hay que renovarse porque si no te renuevas vale sombrilla ahorita tienes que tratar de estar excelente con los chamacos porque son los que vienen empujando fuerte y benditamente los chamacos se suben al gimnasio y entrenan uno ya no tiene la capacidad que tienen ellos y desgraciadamente y benditamente así es hay que estar ahora si que como dice el dicho ese renovar o morir pero no quedarse en la raya adelante y lo que son una nueva generación que es boomerang boomerang destello ayúdame aventurero y me falta uno tormento tormento aquí cabe creer esos cuatro muchachos que si no me equivoco son los cuatro cuatro jóvenes jóvenes ahorita bueno está también este el onyx el criminal son seis tienen mucha agilidad tienen mucha velocidad hacen cosas que quizás muchos de ustedes hicieron en su no son chavos pero el profundo que hicieron en su en su momento si es lo que te repito son muchachos que vienen empujando fuerte y hay que darle las oportunidades si se la ganan pero tienen que se ganar primero entrenando si no de plano no funcionan yo como te lo dije en otras entrevistas estos muchachos boomerang destello el tormento la verdad que eso se mantiene en el gimnasio ahí siempre están entrenando a veces entrenan en la mañana a veces en la tarde pero ahí están o sea eso es bueno así era yo antes otros luchadores eran antes así que todo el tiempo en el gimnasio se iban capacitando capacitando cuando venían a ver tenían su oportunidad y salían bien eso es lo bueno yo lo invito a ese muchacho y al papá se lo dije que lo trajera que lo trajera a entrenar acá ellos entrenan allá parece pero no es lo mismo no es lo mejor entrenar en un ring profesional pero yo se lo dije porque si le echan ganas al muchachito pero no se dan la oportunidad no se dan la oportunidad que igual hace falta una visitadita al onich al criminal voy con con otros profesores que le estén enseñando muy bien por ahí víctor centina saludos al psycho de la prueba fullback un enorme saludo a todos gracias a todos y tipo una gente conoce a ti no lo vuelvo a traer mucho rating el psycho mucho rating el psycho si está bien que nos va para arriba a todos eso es bueno eso es bueno ahí llevas igual una carta fuerte que es este luceros contra contra demencia no se pueden ver esos muchachos para los que no sepan la historia psycho le hizo el fe al lucero mortal el lucero mortal no lo perdona todavía no ha podido superar el hecho de que de que y ya estaba de más en los legionarios imagínate imagínate que después de los legionarios pasó tiempo sin haber facción después vino la demencia nórdica ahora la demencia un hombre este y este muchacho no hay modo que supere algo que pasó en el 2014 hombre o sea le duele le duele que ya no que ya no servía para los legionarios se tuvo que regresar con sus hermanitos y bueno pues ahí sigue no o sea y ahí continúa le pones un martinete a su hermanito yo ya a los tres me he encargado de revolcarlos y hacer lo que yo quiera ok me quito el cinturón un pedacito de suerte que tuvo ese día un pequeño desliz por ahí pero no hombre ahorita que vamos la demencia contra los luceros ya eso siempre ha sido garantía de unos buenos madrazos va a ser una garantía de una buena lucha y garantía de que se van a dar con todo porque realmente son facciones que no se pueden que no se pueden ver en ningún lugar donde se presenten y ahorita antes de hablar del estelar dice majestad saludos al fullback un besote gracias mi vida te amo Marco Antonio Figueroz Canga les deseo suerte Jorge Alberto Frías saludos al psycho y al profe fullback mucha suerte mucho éxito al nuevo promotor gracias y se boomeran todo el lucero mortal porque lo correcta los regionales te digo si no de modo que lo supere no saben esa historia como van a estar los costos para ese día tienes preventa si no mal recuerdo bien exacto el día del evento 110 Rinside 90 pesos zona general adultos y niños 50 pesos en preventa lo tenemos 100 pesos Rinside adultos 80 y niños en general 40 pesos ahí este que medidas vas a tomar con tu staff porque eso igual es un problema que han tenido varias promotoras no se van a salvar en cuanto a la organización lesión de luchadores ya te estás preparando para cualquier eventualidad si mira este eso si me lo preguntaron igual el día de la rueda de prensa estábamos igual la Cruz Roja nos apoye con una ambulancia igual le mando un saludo al contador mirando que es el presidente de la cámara de la Nación de Comercio tenemos el apoyo de ellos igual estamos gestionando el permiso con ellos para poder tener a protección civil y a Cruz Roja Mexicana en el evento por cualquier incidente esperemos en Dios y no pase nada pero pues al ver que se odian aquí no si por eso pregunté por esa lucha no esperemos que se den no tan fuerte pero si recio pero si no que esté todo bien todo tranquilo las medidas sanitarias correspondientes al entrar gel antibacterial tratar de estar desinfectando algunas zonas donde la gente en su momento se quite el cubrebocas para tomar agua estar pendiente de ello más que nada si porque igual es una invitación para la gente yo dudo mucho que esto de la pandemia pase no creo que regresemos a la normalidad normalidad entonces igual están en la gente si están en el evento no están consumiendo bebidas alimentos estar con su cubrebocas no quitárselo mantenerla a sana distancia porque igual luego pegan las sillas y sigo sin entender por qué que las dejen separadas que se queden cada quien de su lado para que si va la familia pues la familia quiere estar junta es que luego eso pasa también llegan por ejemplo no pues si luego pasa que llegan la pareja y oye pues por qué estás tan lejos calientan 9 8 es que hay unas que llegan pon tú dos pero he visto familias de 9 10 que todos juntitos y dense aire tantito es un rato es para disfrutar el evento como debe ser y el de los últimos saludos de brutal el profe diego hernández soto saludos banda desde paraíso saludos en la preventa donde se pueden contactar contigo donde pueden ver la preventa pueden ir directamente a la cámara nacional de comercio de la canaco que está sobre malecón esquina méndez o a mi teléfono que es el 9931 12 14 12 igual para toda la banda si quiere algún evento en cualquier municipio eso puede exactamente no nada más nos dedicamos a hacer lucha libre hacemos publicidad eventos espectáculos revisen la página del facebook tenemos trabajamos muchas cosas no nada más la lucha libre y vamos a apoyar todo lo que es en deporte todo ahorita también como te platiqué vamos a presentar la cartelera de la carrera atlética en parejas que se lleva a cabo el 13 de febrero por ahí también estamos apoyando esa causa ese deporte y como lo dije no nada más lucha todo el deporte lo vamos a estar abarcando en su caso profe usted va al estelar va con luchadores que están ya con una buena bandera plantada yo creo que ahí el poquito menos experimentado es Blackstar pero igual es la carta fuerte como el calco que esperan sus rivales porque realmente creo que ahorita la oportunidad es para el bando técnico de demostrar este pues la verdad que he estado pensando esos muchachos imagínate Pirata Morgan fullback fullback junior y Blackstar es otro angelito también contra esos chamaquitos imagínate yo ya he trabajado con todos ellos con los que van enfrente de mí pero te imaginas cuatro mastodontes contra los chamaquitos ojalá y le echen ganas la verdad pero quién sabe hasta ese día lo vamos a ver yo lo que lo que le digo a la gente es que vayan a la lucha que apoyen el ambiente de la lucha libre que nos apoyen ese día para que vean el espectáculo como está saliendo adelante lo que es la lucha libre y esperemos que los chamacos se están preparando porque ahí los veo en el ignazo eso más que nada ahí lo veo pero pues me los quedo viendo también flaco pues mi amor me tuve que poner a dieta para ver si bajaba yo un poquito si porque la verdad que si pues es el magnífico que ya viejo viejo lobo de mar viejo lobo de mar Hansel ese muchacho igual viene empujando fuerte pero todavía todavía mega estilo me falta uno no me acuerdo el otro el forastero el forastero bueno el forastero también si si le echa ganas igual está mamá Dolores también el chavo pues te imaginas piratón bueno esperemos que ese día todo salga bien si y el compromiso igual es para bueno siento que es para ellos porque tienen que demostrar que se llevaron ese lugar que tienen es un compromiso grande que llevan es la verdad entonces el señor viene muy estricto vamos a ver que pase pues esta banda insisto apoyen la lucha libre tabasqueña y hay otra opción más entretenimiento entonces son hasta ahorita los carteles anunciados es 20 de febrero el de publicación el otro es hasta el 27 entonces no no chocan para que se den la oportunidad de ir a a todas las carteleras que se estén presentando apoyen la lucha libre tabasqueña el 27 lucha el 27 lucha ¿con dónde? en la plaza de todos ah ya hasta allá entonces ya olvídense el palacio de los deportes no va a regresar la lucha libre al palacio de los deportes ¿por el momento? por el momento y quién sabe por cuántos años es muy difícil tienen que tener suerte porque le metan una buena lana si al palacio entonces no al menos que lo hagan en el estadio de béisbol de los Olmecas no creo que le metan billeta al palacio y si lo llenamos no si esa es la idea de la actitud entonces porque hay muchos aficionados del palacio y que dicen que si no es en el palacio no es lucha libre mucha gente le decía la catedral de la lucha libre y la verdad ese es el nombre del palacio de los deportes la catedral de la lucha libre pero ahí han ido ahorita no creo que haya lucha ahí por no, 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 no creo la verdad que ahora sí que por chisme como se puede decir está ahí tan enterado uno de que no que no lo van a dar no lo quieren dar ni lo van a arreglar no hay mantenimiento no, no, no está muy deteriorado lo van a dejar morir como la plaza de toros de Villamor así va a pasar entonces así va a pasar apoyen a estas promotoras apoyen a la gente que está arriesgando su capital por brindar este espectáculo su capital por dar este por subir el nivel de la lucha libre tabasqueña porque igual por qué lucha libre si no sé pudiste a lo mejor haberte aventado un torneo de FUT7 bueno por qué lucha libre porque como te comenté estaba trabajando con otra promotora me gustó ya me gustaba la lucha la llevamos con mi niño mi esposa le mando un saludo te amo y me gustó y al ver este los eventos en los primeros eventos que vi fue al Psycho sin conocerlo yo soy chaparrito lo vi en Mostrón y este y a ver al profesor al fullback me gustó y estando trabajando con otra promotora le agarré más el amor a la lucha libre y opté primero por hacer un evento de lucha libre y como te dije también vamos por el de la carrera atlética y otros proyectos que tenemos por ahí que igual va a ser este va a ser nos dar la oportunidad cuando lo presentemos venir a platicarte de la de la de la batalla que se va a hacer de esta que te había comentado del freestyle y primero pues la lucha libre ya me gusta y yo digo que es una buena oportunidad para los luchadores de demostrar que hay talento que hay esa hambre esa ambición de ser buenos de superarse y sobre todo yo siento que igual hay muchas promotoras que hacen de menos a luchadores ¿no? tienen sus sus elegidos sus grupos y nos dan oportunidades a a compañeros y por eso vamos a optar por por lucha libre ahí está igual para toda la banda que practica lucha libre acérquense a los gimnasios ahorita este es el de los calacos creo que está funcionando el de las aplanadoras desde luego que está ahí metido la mayoría de los profesores están ahí y a la arena de tabasco le hace falta un maestro de antaño están entrenando pero si ahí se los digo de frente le hace falta que un profe los vaya a visitar de vez en cuando entonces acérquense entrenen publicación tiene las puertas abiertas para todos así que este los tienen que ver entrenando si quieren participar en alguna de sus funciones en el caso Saico ¿cómo vas para este evento? ¿me has preparado? pues voy listo voy preparado yo nunca me he dejado de preparar en el gimnasio yo creo que que yo en estos en este último periodo de mi carrera he estado siempre metido en el gimnasio he convivido mucho y he retomado esa faceta de de aprender todo lo que pueda de los maestros ya a pesar de que ya llevo 13 años en este deporte aquí nunca se deja de aprender y siempre he estado a la disposición de absorber todo el conocimiento posible y también de aprender de mis compañeros de generación aquí nunca se deja de aprender y nunca hay que dejar de prepararse aunque digan por ahí luego es que ya me lo sé todo no es cierto uno siempre tiene que estar preparado listo para dar un buen espectáculo y sobre todo la preparación es lo que te va a hacer evolucionar las acciones en el gimnasio porque el movimiento más sencillo te ayuda luego a que tú hagas un castigo de poder aunque hagas un movimiento arriesgado aunque hagas movimientos se pueden decir vistosos de la lucha moderna pero tienen sus raíces y sus bases en movimientos básicos de gimnasio que se tienen que practicar que se tienen que hacer y pues esa es parte de mi preparación y parte de lo que creo y de lo que siempre voy a defender siempre hay que a pesar de que uno comparta otras disciplinas hay que estar siempre en el gimnasio si eres luchador hay que entrenar lucha libre aunque tú hagas crossfit yo hago crossfit yo practico crossfit aunque uno haga crossfit aunque sea corredor aunque haga pesas aunque sea nadador siempre si eres luchador también tienes que entrenar o tener un entrenamiento de lucha libre completo porque eso te va a ayudar mucho en el ring a la hora del alto espectáculo y ahorita tengo unas clasecitas de baile también entonces ahí a la hora de la lucha ahí van a ver de repente saco unos pasos prohibidos también para la banda entonces siempre hay que innovar siempre hay que hacer cosas nuevas entonces mire el baile y ya a la gente le gustó el baile o sea ahí vamos a ver que onda a lo mejor luego sacamos otra cosa boomerang y tormento están pidiendo la información sobre ya le voy a dar unas clasecitas de baile porque no hace falta hace falta dice boomerang que pura palmadora gym claro que si igual vamos a hacer este vamos a hacer un anuncio aquí en vamos a promocionar el próximo próximo miércoles los ya se me olvidó como se llama los informantes el próximo miércoles en los informantes a través de tvmx ahí vamos a estar página de facebook tvmx los informantes a partir de las 9 de la noche el próximo miércoles ahí nos vemos a ver si le ponen bien su nombre porque luego le hacen meme al chavo no pero ya va a quedar corregido boomerang la dirección del gimnasio y horarios pues miren muchachos todo aquel que quiere entrenar lucha libre gimnasio las aplanadoras entrenamientos de 10 a 11 y media lunes miércoles y viernes entrenamientos de 5 a 7 de la noche lunes miércoles y viernes los mejores profesores ahorita están en el gimnasio de las aplanadoras cuando gusten entrenar lucha libre ahí les esperamos ahí está la invitación abierta para todo igual perdón la dirección colonia gaviotas norte calle agrarista a un costado del panteón ahí está el gimnasio cuando gusten yo creo que igual usted que siente que sigue siendo tomando en cuenta el parroelaje estelar lo siguen llamando a presentarse o sea que si cuando te van a retirar pues pues mira estábamos en eso porque la verdad a veces ya los años se sienten pero le doy gracias a las promotoras aquí al nuevo promotor Pablo que nos toma en cuenta y la verdad es una alegría y me da la motivación de seguir preparándome más echándole ganas porque pues ya cuando te toman en cuenta de planos pues es como que ya eres algo a un lado pero todavía hay gente que se fija gente que recuerda las luchas de antaño que hacíamos nosotros las aplanadoras y quizás todavía eso por ahí va una sorpresa un poquito más adelante porque hay una lucha que no se concluyó donde apareció el guerrero místico todavía eso todavía falta vamos a ver si a lo mejor hay una oportunidad en esta promotora y se pueda se pueda lograr está interesante claro que sí claro que sí se puede se puede todo depende del promotor y de la gente que se pueda dar ese contronazo que quedó pausado por ahí claro que sí y como le digo a la gente este está bien que hagan críticas sobre todo constructivas como críticas constructivas porque esas las hace cualquier persona pero una crítica constructiva este si la pueden hacer y yo creo que la única forma de criticar a un promotor a un luchador es asistiendo a la función pagando el boleto y ya una vez terminado el evento ahora sí poderle decir al promotor señor promotor su función no me gustó por esto esto y esto el promotor sabrá cómo toma esa esa crítica si la toma para mejorar o la ignora o también de que aquí te luciste aquí se estuvo bien o sea si no pero es que la mayoría son de que ahí vi uno de que para qué porque uno de México con un tabasqueño porque tabasco tiene el talento para enfrentar a quien sea pero esa gente que no es aficionada hay gente que nada más está pendiente de las redes sociales porque no te puedo asegurar que y disculpa mi amigo que te puedo asegurar que no hay ni asistido a una función de lucha porque nada más hablan cosas que no la verdad y la gente yo que asistan y ya una vez que asistan ahí sí dirán ¿sabes qué? me gustó esto no me gustó esto yo creo que pueden mejorar en esto igual a los luchadores le puedes decir ¿sabes qué? estás quedándote y ahí es vergüenza de cada uno si no se mete la gana eso es algo importante tienen que entrenar y no solamente yo o el profe full sino yo creo que la mayoría de los luchadores que han estado aquí y en cualquier entrevista lo han dicho o sea las pautas principales es estar entrenando para que no desvergüencen en el ring y para que te actualices porque incluso en estos tiempos yo lo he dicho mucho la lucha libre tabasqueña tiene muy buenos maestros y hay buenos exponentes y hay gustos de todo están los que te pueden dar una lucha antigua no sé tipo ochentas noventas hay quienes te pueden dar una lucha de puro llaveo y hay quienes te dan una lucha strong style extrema aérea moderna o sea con todos los los lances castigos y acciones que se ven habitualmente en la televisión lo que pasa es que hay muchas personas que solamente están acostumbrados a ver a los luchadores vaya foráneos de México porque es que como lo veo en la tele el luchador de fuera tiene más calidad que el de aquí y no es cierto aquí hay mucha calidad y podemos hacer cosas que pueden impresionar y pueden gustar al público tabasqueño entonces eso siempre lo hemos hecho y yo creo que muchos profesores y muchos compañeros activos actualmente se han encargado en cada función de dar un buen espectáculo a la altura de los luchadores de México y lo hemos seguido haciendo ¿por qué? porque estamos preparándonos y eso es una parte importante no solamente se trata de que yo me quedo con el conocimiento que obtuve cuando empecé sino que estoy constantemente viendo la lucha libre estoy constantemente al pendiente de cómo he evolucionado y me adapto lo importante y sobre todo para poder sobrevivir en este ambiente es adaptarse a lo moderno para siempre innovar nunca dejar de innovar nunca dejar de evolucionar nunca dejar de aprender me dice buenas noches señores saludos a todos su carnal Crispín suerte y éxito saludos 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 igual creo que otro pecado que estamos cometiendo aquí como afición tabasqueña es que no conocemos la historia de nuestros luchadores creemos por ejemplo que Saico porque Saico es local Saico no tiene calidad pero el que conoce a Saico sabe que es una larga temporada de Monterrey no es un luchador no es un luchador nada más tabasqueño que salió ahí no es un luchador nada más de entrevistas sí entonces eso es donde peca porque creen que porque eres de Tabasco y tú tienes lona estuviste en otro estado conoces otros estilos cuando yes también tuviste una de las facciones más exitosas de su momento repetiste con la demencia nórdica se repitió con la demencia entonces si donde Saico ha estado hay ruido es porque Saico trae calidad yo cuando lo conocí pensé que no era de aquí pensé que era de otro lado por la cantidad de público que él jala dije no es tabasqueño es muy raro ver un luchador así aquí pero es por el mismo desconocimiento de la gente en el caso del profe Fulva que me he estado cansando de decir que el don Andrú borrando por el centro de América por México no entiendo porque hay gente que desconoce esa parte de nuestros luchadores y los hace de menos en una ocasión un luchador de los aquí del gimnasio de las aplanadoras me preguntó que si que historia tenía yo yo no supe si le dije tengo mi historia pero la creciente del 2007 se llevó todo antes ahorita por ejemplo te tomas una foto te tomas un video antes no había eso y todo lo que yo tenía en mi revista que gracias a ti la he otra vez vuelto que hasta por poco lloro el otro día este luego luego le mando un whatsapp de esto porque me dejó picado mira para que veas que tengo historia estuve en Centroamérica y fui campeón con otro nombre pero fui campeón ecuador el salvador honduras y me los recorrí en Tingo al Tango y gracias a dios iba yo nada más a trabajar por tres meses por dos perdón y me quedé los siete meses trabajando en Guatemala eso es una satisfacción que tengo en mi mente que la he vivido siempre lo he contado pero no me creían ahorita que salieron esas revistas gracias al bendito a las fotos que han salido no pues la verdad que buena onda que si es cierto no me creían no me creían si creo que ha sido el problema en Tabasco que no le hemos dado el valor a nuestros luchadores que se merecen que bueno que nace otra promotora que les va a dar también un valor agregado creo que ahora si el 2022 es el nacimiento otra vez de la puede ser la época de la esperanza esperamos que ya ya podamos retomar otra vez que se calme el COVID es salud con sus lineamientos y de ahí yo creo que con tantos tantas promotoras y ya creo que la lucha va a tomar el nivel que merece pues éxito a todos éxito a ti Pablo gracias por aventarte este tiro no no al contrario te agradezco porque nos hayas invitado y este si es un tiro grande más que nada pero también confiando en el talento tabasqueño y en que la gente vea que es un deporte bonito es un deporte de que mucha gente incluso la gente dice o me ha preguntado ay por qué lucha es que no se dan de mentirita dice y capaz que hay una bolsita y se la pone y saca en sangre no le digo se dan de verdad los golpes duelen yo he estado cuando se dan y es un deporte recio bonito y que te tiene que gustar y si no lo has visto te invitamos a que vayas este 20 de febrero al parque y veas la calidad de los luchadores que van a estar en el ring y el profesionalismo que van a estar desempeñando arriba del cuadrilátero simplemente la lucha se está denigrando porque ya se acostumbró a estar sacando esa sangre donde está la lucha de antes esa lucha bonita que no necesitaba actos sangrientos es que te digo no bueno primero tú le doy yo una no sé dónde quien me escribió no sé dónde te has metido estos años pero es que antes no había facebook no había redes sociales pero si tú ves la frente bueno de porque en paz descanse los villanos en paz descanse el perro el perro guayo en paz descanse y no me voy a ir tan lejos si vieras la cantidad de fotos que tengo del yaki y cómo está el yaki cómo está el esqueleto este no tan precisamente el profeta villino el profeta villino yo no tengo fotos pero del yaki si tengo un montón de fotos siempre ha existido ese es más antes era más sangrienta la lucha libre el torio de cuatro caminos le decían el como era la carnicería era un lugar donde la lucha y los encuentros eran puro sangre la otra vez me aventé un mano a mano entre MS1 y sangre chicana todo el ring lleno de sangre estaban locos esos ratos esos sí estaban muy cabrones ahora que viene el pirata tuvo una de las luchas más sangrientas el pirata que se la tuvieron que frenar en el consejo el pirata Morgan perdió un campeonato porque ya no podía luchar fue la cabellera perdió la cabellera porque ya no podía luchar esa lucha también la había hace poco el médico la frenó no me acuerdo el médico la frenó porque era sangre y sangre y sangre ah no si muy cabrón si ahí si salían braneaditos en sangre eso sí para que eran muy cabrones ahorita ya se volvió un poco más tranquilo más este sí más family más show familiar más tranquilo siempre he sido familiar de lucha libre pero antes eran mares de sangre entonces es lo que te digo a ver vatos que no conocen de lucha libre que nada más hablan por hablar la lucha libre antes si eran muy cabrones mi respeto para luchadores la verdad sí dice marco figueroa tabasco tiene luchadores que pueden dar lucha con cualtera de méxico eso también es verdad claro que sí dice dark fear saludos desde Chetumal Quintana Roo aquí ya no vino aquí ya vino fullback y gustó y gustó mucho excelente luchador espero verles pronto gracias gracias saludos a Chetumal que bien a promotor Raúl Vidal saludos algo que lo que quieras finalizar además de invitarlos este domingo 20 de febrero 4.30 de la tarde lucha peleas de box exhibición de box de San Inventura batalla de freestyle para que toda la banda que gusta de freestyle vaya y apoya a estos jóvenes talentosos y el evento de lucha libre sí pues quería finalizar este agradecerte el espacio agradecer a la gente que nos ve sobre todo que asistan tanto a mi promotora como a la de los compañeros promotores que vean que la lucha es un deporte bonito que hay la calidad capacidad hay talento y sobre todo este hay luchadores que tienen esa hambre de que pueden y tienen el talento necesario para llegar a ser estelares como dice el profe traquito grandote le pueden dar una sorpresa también no se sabe pero pues igual este vamos con todo poder trabajar con todos los luchadores que quieran trabajar con nosotros este que gusten trabajar las puertas están abiertas con las promotoras con las arenas exponer el cinturón incluso con lucha parties de chiapa si viene el luchador podemos incluso trabajar en conjunto hacer una lucha por el campeonato y este porque no que se viera bonito que vengan ellos a trabajar en conjunto viendo promotoras juntas trabajando como la canción como hermanos si como debe ser y por ahí estará perla negra tridente black snake me falta uno en la primera lucha tormento destello destello de ahí es el campeonato y también va a estar el campeonato preso welter de publición el campeón champion alas de fuego se enfrenta a su némesis casillero del diablo y el aventurero tiene su primera oportunidad igual no los jóvenes de este 20-21 estos dos años de pandemia me trataron yo sigo en el 2019 el choque entre la demencia y los luceros que iba insisto esa lucha es garantía está garantizada no se pueden ver estos muchachos sobre todo el lucero mortal no puede ver a Saiko ya perdónalo ya que te perdonen que encuentre consuelo en su corazón espero después de esta lucha y la lucha estelar fullback señor fullback junior pirata morgan y black star para enfrentarse a el magnífico antes el sol de tabasco para quien no no sepa o han perdido por ahí fue el sol en su tiempo el magnífico hansel forastero y mega steel entonces ya saben manda dénse una vuelta por ahí es en el parque de rullán ferrar machito el parque es que yo lo confundo con el que está a la vuelta es de la municipal es de la municipal el parque de mayitos todos sí porque muchos mecen hueca entonces parque de mayitos donde está la casera de policías ahí en la calle rullán ferrer no hay pierde por mina entran entonces nos vemos ahí el 20 y dice el chapar desgracia señor pablo jorge alberto frías el que no el que no conoce nunca ha vivido la magia de la lucha libre estás ahí te olvidas de todo es algo inexplicable el ambiente y de la cruz que sí sabe de lucha libre y le gusta que es aficionado desde hace años en esa entrevista que conozco el propio fullback lo quise comprar pero no la regó te viste mal te viste mal pues cuídense mucho asistan este 20 de febrero apoyen a publicación inicia temporada un nuevo promotor aquí en Tabasco pues es bueno por la lucha libre en el local cuídense mucho los estamos viendo próximo jueves voy a tratar de traer al monje voy a hablar con él a la vez pues ya saben no se olviden que tradición cultura y mucha lucha eso es todo esto es todo